La grandeza de México es que nuestro pasado siempre está vivo. Como escribiera Carlos Fuentes, la memoria y el deseo saben que no hay presente vivo con pasado muerto, ni habrá futuro sin ambos. Mi mamá me enseñó a mí, ahora yo enseño a mis hijos y ahora ya estoy enseñando yo a mis nietos. Hay muchos jóvenes dando vida a estas criaturas, a estas piezas que para nosotros tienen un gran significado. El orgullo y la tradición son algo común entre los mexicanos, pero lo hacen aún más evidente quienes resguardan técnicas y costumbres que parecieran carecer ya de un sentido práctico. Porque el patrimonio ahí está, es intangible, pero se hace visible en las manos de cocineras y cocineros tradicionales de cada rincón del país. Escuchemos las voces de quienes resguardan nuestro legado por medio de sus tradiciones y participemos de su continuación conociendo sus historias. Es la transición durante la ruta, del paisaje, del clima, de las personas. Como los pueblos rarámuri que hoy en día estamos en pie caminando en esta sierra tarahumara. Los mayas siguen vivos, los mayas siempre somos nosotros. Este ritual venimos representando desde tiempos ancestrales, con el apoyo de los mayores, con la enseñanza que nos inculcaron en aquel entonces. Somos uno e infinitos destinos en simultáneo, y es que la nuestra es como la del cenzontle, el pájaro de las mil voces. La gran cultura de México, la inmensa energía de mi país, contesta con las voces de la imaginación. El principal es la preservación de estos sitios, tanto en su contexto natural como cultural. México existe en el presente porque no olvida la riqueza de su pasado vivo. Yo soy chinampero de tradición y con mucho orgullo. Y que vengan y prueben lo que nosotros sembramos. Nosotros mismos, a través del viaje, podemos ser también parte de su historia. El que viene no es un turista, es un amigo. Lujo tiene que ver con algo auténtico que solamente llega desde el lado emocional, desde el corazón. Escuchemos las voces de México, pues así como las personas, solo las culturas que se comunican y viajan, viven y florecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!